Sí, ya llegó, ya está aquí, Mónico Chimpanzón, un tanto inquieto, ¿verdad? Pues sí, pues es que los martes así me pasa, me pongo medio inquieto. ¿Andas de travieso o qué? A ver. No, me andas, no sé. No, no es albur. Ah, pues yo ni siquiera dije nada, yo tampoco dije nada. Es que te vi la cara así como, ¿qué pasó? Oye, ¿tú crees que hayan recibido al Papa allá en Cuba con unos mojitos? No creo, ¿no? Pues quién sabe. No creo que el Papa a su edad pueda beber. Bueno, nada más por hacerle ahí a la, ¿cómo se llama? A la bienvenida, igual le dieron unos mojitos como los que el otro día nos fuimos a echar allá, ¿te acuerdas? No, yo no me acuerdo. Ah, no, pues no. Pero si me invitas, pues ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sí. A lo mejor el Papa pudo echarse uno. Pero ese Papa me cae bien, a mí se me hace que se echa a su par. No, claro. ¿No? Es muy carismático. Me cae bien, anda a dejarle mojitos y rumba. Es buena onda, es buena onda el Papa Francisco. Me cae bien. Oye, ahí te va, fíjate. Pues sátalo. Ya ves que estos humanos padecen del mal del perro. Cuando no tienen hijos, pues tratan a sus perros mejor que a sus novias o familiares. Sí. Fíjate, los famosos perrijos. Pues ahí te va. Te cuento que un piloto de un vuelo de Air Canada de Tel Aviv a Toronto, desvió el avión debido a que en él viajaba Simba, un bulldog francés que según el piloto no habría soportado el cambio en la temperatura generado en el sistema de calefacción de la zona de carga. Ahí venía el animalito. Entonces, pues el dueño viajaba, se llamaba Germán Kontorovich, quien le agradeció al piloto la decisión de cambiar el vuelo y le dijo, es mi perro, es como mi hijo, es todo. Y mientras... O sea, se puso loco. Sí, no, más bien lo agradeció porque la decisión fue del piloto, no tanto del dueño. Pero estaba asustado el dueño, me imagino, ¿no? Es que fíjate, ahí te va, lo echaron abajo y pues abajo la calefacción no servía, el piloto se dio cuenta y desvió el vuelo y aterrizó en Alemania, en Frankfurt. Solo para cambiar al perrito a la cabina y que se fuera con su dueño. No, pues sí. Y fíjate, lo chistoso es que un pasajero, después les preguntaron a los pasajeros, creo que se demoró claramente el tiempo al destino al que iban, se hizo más largo, y les preguntaron que si había sido lo correcto. Y todos, y para parecer muchos de los pasajeros dijeron que sí, que qué chido, que lo que había hecho el piloto y que no tenía ningún problema. Ah, sí, aunque perdieran tiempo y todo eso. Es que es un ser vivo. Pues sí. Es como si yo te llevara también de viaje en el avión. No, con todo respeto. No, machos. Con todo respeto. No, machos. Y que te fueras calentando allá abajo, imagínate. Ah, no, machos. Digo, en el avión, sí pediría que te subieran conmigo, ¿no? Oye, pues, bueno, eso sí. Oye, Atalo, pero lo que... Ay, ya, pues a mí me vuelan en primera, Atalo, de primera clase. Ah, pues entonces yo viajo contigo en otra, en otra, ¿no? Oye, fíjate, fíjate, ahí te va. Ahí te va otra. Ahora, en otras noticias, este... Pues, ¿qué había pasado? Ah, fíjate. En otras noticias... ¿Ya se olvidó o qué? No, es que luego tengo un lapsus ahí. Pero fíjate, te cuento que una investigación del equipo internacional de Kamar Schuller, de la Universidad de Queensland, allá en Australia, reveló que aproximadamente el 52% de las tortugas marinas del mundo ha ingerido plástico u otra basura de origen humano que, que de decir, pues, los humanos tiran tanta basura al mar que ni las pobres torturas, pues, se salvan. ¿Cuándo dejarán ser tan cochinos estos seres humanos? Qué mal, qué mal nos comportamos, ¿verdad? Bueno, pobrecitos. No damos una. Pobrecitos. Vamos aquí. Hasta aquí mi reporte, Atalo. Me dio mucho gusto estar contigo. Hay que cuidar a las especies. Bueno, gracias. Cuídete. Gusto en saludarte. Igual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.